Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Y yo, cuando lo quiero, te lo viento, soy muy sincero. Y soy como las llaveas, volando con el franco muerto, y no sé que la vi, a ti que también la veo. Y yo, cuando lo quiero, no voy a llevarme nada, hay que darle un gusto en gusto. No, no, no. Yo, cuando lo quiero, no se acabo. Lo que pasó en este mundo, la paz de el mar no queda. y el puerto lo voy a probar ¡Eh! ¡A su puño de tierra! ¡Venga! ¡Levanta la pata hacia América! ¡Es de la misma gente que usa el mariachis con razón! Y yo todo, como leo bien No viento suelo sin pero Tu pensé, mis ojos y por las de mi avionas Volando de juventud Y hace que la vida es falta Así que también la veo El día en que yo me muera Yo no voy a quedar en grana Ay, que darte Tu voz, tu voz, tu voz No se acaba Lo que pasó es que Tu voz, tu voz, tu voz No vas a defender la tierra Y yo voy a quemarle Jamás un puto de tierra Tu voz, tu voz, tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!